Música Bienvenidos una vez más, ya estás con tus amigos Jimena Martínez y... Mariano Mazaríos, que interesante ir descubriendo el significado del Club de Conquistadores estuvimos viendo que el Club de Conquistadores está en muchos países y ahora estamos aprendiendo un poco acerca de los ideales del club Sí, y creo que ya llevamos el lema y este le continúa y es el segundo más corto de los ideales si no estoy mal Y tiene el nombre de un color, así que es fácil de recordarlo Y es el blanco, ¿qué dice el blanco, Mariano? El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación Creo que es muy importante resaltar que para los conquistadores nos importa mucho lo que es la segunda venida de Cristo Exacto Y el blanco se ve reflejado en lo que es Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 que es el mensaje de los tres ángeles que todos deberíamos de saber Es como nuestra base, como iglesia dentista Claro, claro, entonces sí es importante como que reforzar siempre para nosotros lo que es la segunda venida de Cristo Claro que sí, también lo podemos ver, el blanco se puede ver reflejado en Mateo 5, del 3 al 16 donde te motiva a ser la luz del mundo cuando tú vienes y compartes el mensaje de que Jesús viene pronto te conviertes no solo en la luz, sino que en la sal y que no quiere ser el sabor de esta tierra Claro, todos queremos ser el sabor de esta tierra Si no, sin sal, la comida, ¿sabe? Insípida Claro que sí Jimmy, ¿por qué es importante que nosotros compartamos el mensaje de que Cristo viene? Pues creo que así como tú dijiste, es ser la sal para el mundo y ser la sal para el mundo es ir aunque sea a poner, sembrar esa semillita en las personas y de esta forma podemos agilizar la venida de Cristo Claro que sí, y creo que no hay mejor buena nueva por compartir que el amor de Dios porque el amor de Dios realmente transforma tu vida, te da paz y felicidad una paz y una felicidad que no la puede comprar todo el dinero de este mundo Claro, así que si quieres seguir aprendiendo Y si quieres compartir el mensaje del advenimiento Claro No te pierdas los siguientes episodios sobre El Club de Conquistadores Te la pasarás genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!